Luis Valdez nació en 26 de junio de 1940 en Delano, California. Sus padres eran trabajadores agrícolas migrantes. Valdez pasó un tiempo como un niño trabajando en los campos, moviéndose desde la graña a la graña con sus padres y nueve hermanos. A lo largo de sus niñas, Valdez expresó su interés por el teatro. Aunque él originalmente estudió en la Universidad Estatal de San José con una beca de matemáticas y física, cambió de especialidad a la literatura para que pudiera concentrarse en el teatro. En 1963, una de sus primeras obras de teatro, The Shunken Head of Pancho Villa, se estrenó en la universidad. En 1965, inspirado por el movimiento de los derechos labores de César Chávez, Valdez formó el Teatro Campesino. El Teatro Campesino era un grupo de teatro formado por trabajadores del campo y estudiantes. Su misión era la de educar e inspirar a otros trabajadores del campo y el público en general. Actuaron actos cortos sobre las espaldas de los caminos militares estuvieron de Gira, California. Estos actos eran principalmente políticos y humorísticos en la naturaleza, pero fueron notados por muchos grupos de teatro y los críticos. En 1978, decidió llegar a un público de clase media. Valdez escribió y estrenó el musical Zoot Zoot en el famoso Mark Taper Forum de Los Ángeles. Zoot 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 es una versión de la tragedia del asesinato de Sleepy Lagoon de 1942 y los injusticias que siguieron. Valdez cuenta la historia vía su versión de coro griego El Pachuco. Este personaje sirve a la vez como la conciencia para el personaje principal de la historia y también un narrador de los tragendias de la política y los periodistas en Los Ángeles. Henry Reyna, un joven pachuco, es en un baile con varios de sus amigos y su novia. Después de una pelea con una pandilla rival, Henry y muchas personas en la fiesta son detendidos por la policía. La policía revelan que Henry y sus amigos son sospechosos del homicidio de un hombre llamado José Díaz que ocurrió en Sleepy Lagoon. En el tribunal, la pandilla es defendida por el abogado George Sherrard y activista Alice Bloomfield. Sus esfuerzos no pueden detener el juicio falso que se produce. Con la raza como la única prueba en su contra, el juez declara culpable la pandilla de los homicidios y los envía a la cárcel de San Quentin. En la cárcel, Henry pasa mucho de su tiempo en confinamiento solitario. El pachuco, dice Henry, de los Zoot Zoot Riots y la violencia contra los hispanos que está sucediendo en Los Ángeles. Finalmente, en 1944, Alice es capaz de revirtir la condena. Henry y sus amigos son liberados y él recupera su personalidad pachuco. Creo Zoot Zoot fue una obra muy triste. Aunque Henry es liberado a finales, la tragedia del racismo en los Estados Unidos sigue siendo. La obra y sus temas de la atención racial siguen siendo pertinentes hoy en día. No leí la historia de Henry Leiva a los Zoot Zoot Riots en mi clase de historia como yo era niña. Como logros de Vález en el teatro y su obra Zoot Zoot son importantes precisamente por esa razón. Para recordar el pasado y ver desde perspectivas destinitas a la nuestra. La historia de Henry Leiva a los Zoot.